El hombre practica diversas religiones que muchos de nosotros no conocemos. Pero existe una en especial, donde invocan al sol y a la luna, a la tierra y a las aguas de los océanos, al fuego y a los vientos. Entre sus practicantes, un atardecer o un cambio de estación es motivo de fiesta. Quienes profesan esta religión encuentran en la tierra poderes para aclarar sus pensamientos. Combinen ciertos elementos en determinados momentos para encontrar solución a sus problemas. E invocan a sus deidades naturales para agradecer un hermoso día o una noche estrellada. Muchos jóvenes han hallado nuevas propuestas en esta religión milenaria, que nació en la cultura celta en el centro de Europa. Donde la brujería blanca, la veneración a la naturaleza y el respeto por los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, les han dado respuestas a las preguntas que nadie les ha logrado contestar. Esta es la religión wicca. La Wicca es la exaltación de la naturaleza por encima de todas las cosas. Todo para mí, todo. Cómo pienso, cómo actúo, cómo vivo, es todo. Para mí la Wicca es un camino, es más que todo la búsqueda hacia una cantidad de preguntas incógnitas que tenía desde hace mucho tiempo. Ser completamente justo tanto con uno como con los demás, con todo lo que los rean, sean animales, sean personas, sean cosas que no tienen vida. Sientan como sus cuerpos fluyen, sientan como sus cuerpos fluyen, sientan como sus cuerpos fluyen a través de la música, a través del sonido, a través del ritmo. Siéntanlo, siéntanlo. Significa también un estilo de vida diferente, basado en el hecho de hacer lo que uno quiera, pero con la restricción de que no se le puede hacer daño a nadie. Que te sientas contento porque viene la primavera y la tierra está más fértil y hay nueva vida. Que ya te alegres porque la tierra está mucho más madura en el verano, en el otoño, en el invierno. Toda la tierra, sentirla. Los wiccas creen en distintos dioses, pero sus deidades principales son el sol y la luna, a quienes llaman el señor y la señora, o el dios y la diosa. El sol representa lo masculino, la parte salvaje de la naturaleza, y la luna representa lo femenino, el nacimiento, la vida y la muerte. Sus seguidores practican rituales donde hacen conjuros y hechizos, y celebran diferentes fiestas como el año nuevo de las brujas. Los orígenes de la wicca se remontan a la era pre-cristiana, en la región que hoy ocupan Inglaterra, Irlanda y parte de Francia. Sus habitantes fueron los celtas, y su sistema de creencias se basaba en la naturaleza. La wicca se conoce como una religión pagana, pues este término designaba a los hombres del campo, y eran ellos quienes practicaban los ritos de adoración a la naturaleza. Al ir convirtiéndose el cristianismo en la religión mayoritaria entre las clases altas, y con la llegada del sistema feudal durante la Edad Media, una religión pagana como la wicca, con su constante celebración de la vida, y su hincapié en la responsabilidad del individuo sobre su propio destino, se convertía en algo poco deseado. La razón era muy simple. Si cada uno era responsable de sus propias acciones y vida, todo el sistema feudal de dominio sobre la tierra, vida y personas de los siervos, se venía a pique. Sin tener como base el derecho divino, una bula promulgada en diciembre del año 1484 por el papa Inocencio VII, instigó a los sacerdotes inquisidores a perseguir a las brujas, quienes fueron sometidas a los violentos métodos practicados durante el medioevo. Millones de personas murieron, pero la brujería y los ritos paganos de la antigua religión sobrevivieron entre las costumbres campesinas. Incluso estas celebraciones paganas fueron apropiadas por el cristianismo, y hoy todavía se practican. No se aferró simplemente a la cultura de origen, sino que se encontró con esa cultura, asumió las cosas que eran buenas, razonables, las que parecieron justas, y las que no eran buenas las eliminó, las cambió, las transformó. El día de las velitas de la Virgen de la Inmaculada, ese también, uno es Virgen de la Inmaculada por un lado, y el otro también es Fiesta Pagana, 7 de diciembre. Lo de las velitas es puro ritual pagano también. La posición de la Iglesia Católica frente a la brujería no ha cambiado. La práctica de conjuros, rituales y el atribuir poderes a la naturaleza atentan contra la fe cristiana. Es una cosa muy importante, que se ame la naturaleza y se procure preservar la tierra, el agua, el aire, pero sin convertirlos tampoco en los dioses y señores del hombre. Todo lo que vive tiene magia, todo lo que respira tiene magia, y aunque el sol y la luna no sean entes vivientes como nosotros somos, sí infunden mucha energía y fertilidad, son el principio de la vida. Entonces no podemos negarlos, no podemos negar el poder que tienen sobre las cosas viviendas. Madre del pecho reconfortante, del brazo protector, soy vuestra hija, protegerme del peligro. Un wicca es una persona que busca evolucionar interiormente, y uno de los caminos que encuentra en su religión es la práctica de disciplinas esotéricas como el tarot, las runas, la lectura del cigarrillo o el uso de hierbas. Pero para crecer con ellas debe fijarse en unos principios que lo guían. Uno de ellos es el principio de la evolución constante. Esa que tú nunca te estancas. Siempre el wicca está aprendiendo, y siempre está ayudando a otros wiccas. En el caso de nosotras, estamos enseñándole a otros que se van a iniciar, a aprender muchas cosas, porque wicca no es solo lo que se limitan en los textos, el wicca es un compendio de muchas cosas. Entonces la evolución constante es siempre estar en contacto, no quedarte con lo que aprendiste en un año y ya. Nuestra meta en sí es alcanzar el poder, pero un poder que podamos manejar y controlar nosotros mismos, para hacerle más bien, buscar un beneficio para los demás, para la naturaleza y para el mundo entero. Entonces nuestra meta en sí es evolucionar lo más que podamos a través de nuestra vida. Tanto el tarot como las rugas son una forma de sabiduría, es más decirte cosas concretas, más espirituales, hay mucha más simbología para tratarla en cuanto a la parte espiritual que a la misma material. Nosotros no lo usamos como la forma típica en el futuro o esas cosas, sino que es más que todo como una guía para saber si ciertas cosas de que tú piensas hacer están bien encaminadas o no. Los oros representan el fuego. Las copas representan el agua. Las espadas, el aire. Y los bastos, la tierra. Tenemos entonces los cuatro elementos, las cuatro fuerzas principales. Y por último tenemos los arcanes mayores. Con los que más trabaja uno son con estos. En este caso yo he preguntado por un ritual específico. Las cartas responden que debo tener cierto estudio antes, cierta preparación, que debe hacerse en la fertilidad del año, en el equinoccio de la primavera. Y que los resultados serán óptimos, serán buenos. Un brujo puede invocar su magia hacia el mal, pues sabe cómo mezclar los elementos necesarios para lograr lo que le plazca. El brujo conoce infinidad de conjuntos y posee la creatividad para convocar las energías de la naturaleza, las cuales acudirán en su ayuda para proporcionarle el placer de ver sus deseos hechos realidad. Pero un brujo wicca no puede hacer daño con su magia, porque quebrantaría las leyes de su religión. Por eso existe una oración extensa, que es una guía en la práctica de la brujería. Hay una ley que dice, haz lo que quieras, a nadie dañas. Y el a nadie dañas, te incluye a ti mismo. Esta es la simplificación de algo que es bastante largo, que se llama la red de wicca, donde están como nuestros mandamientos, algo así como los católicos tienen nomás diez. Es muy similar, dicen casi las mismas cosas, pero nosotros siempre lo hemos resumido y lo ponemos en práctica. Es un principio que buscamos, no es que me lo dé. Es tratar de buscar la armonía contigo mismo, tratar de buscar la tranquilidad y la quietud. En la quietud se alcanzan muchas cosas. La quietud es la base de todo. Y de ahí en adelante tú puedes establecer mejores relaciones con los demás. Básicamente, armonía, tranquilidad y estar como en paz con todo el mundo. Para comprender la omnipotencia de la naturaleza, la fuerza de los dioses y el poder de la tierra, es importante entender la grandeza interior de cada ser humano. Un wicca debe mantenerse en armonía consigo mismo para establecer una conexión permanente con el universo. No existe otra manera de practicar la wicca y de entender sus fundamentos. En la ley de la ética de la armonía es donde los wiccas hayan herramientas para lograr la paz necesaria y vivir de acuerdo con su entorno. Esta nos dice que debemos obrar para estar en armonía con nosotros, con las deidades y con la naturaleza. Nosotros, al ejecutar los rituales, los hechizos y todos los ejercicios que llevan a la magia, estamos entrando en un ritmo de las fuerzas vitales de la naturaleza. También estamos entrando en la gracia de las deidades, ya que les ofrecemos nuestros sacrificios personales y sobramos de acuerdo a las leyes. Y asimismo, estamos en armonía con la naturaleza, ya que la respetamos, la adoramos y la cuidamos. Cada vez que tú mueves, cada vez que tú te des desplazas, tú sientes todo. Ya no caminas tan rápido, ya no te desplazas tanto porque estás sintonizado como con la frecuencia de la tierra, del cosmos, de todo que hay. Estar en paz con todo el mundo, estar en paz contigo mismo, con la naturaleza, con todo. Por el poder de la tierra y los elementales, yo te consagro y te purifico. Los wiccas creen fielmente en sus reglas y normas. En el momento en el que juran, dentro de un círculo sagrado, fidelidad al dios y a la diosa, asumen una responsabilidad por sus actos mágicos. Hay una ley muy especial llamada la triplicación, que dice, lo que hagas bueno o malo, se te devolverá tres veces. Si tú te portas mal, por así decirlo, si haces algo que no es digno de un wicca, se te devuelve tres veces peor. Si haces algo bien, se te devuelve tres veces bien. Es como una ley de compensación. Cuando estás bien contigo mismo, estás bien con la gente, y te enseña de alguna manera a tratar a la gente, a tener mejores relaciones. Soy la gran madre adorada por toda la creación. Todos los principios wiccas confluyen en un mismo punto, y es el buen manejo de la sabiduría adquirida dentro de la práctica de la religión. Soy la fuerza primaria femenina, sin límites, eternos. Los wiccas deben ser comprendidos como brujos que combinan las bondades de la naturaleza para el beneficio propio y de quienes están a su lado. Eso se refiere más como a los hechizos y a los rituales. Uno no puede hacerle un hechizo a cualquier persona ni por cualquier cosa que pida. La ética de la responsabilidad de uno mismo como objetivo fundamental es respetar que hay personas que no quieren otras cosas y respetar que no toda la gente es wicca, que toda la gente no acepta que le hagan hechizos. Por más que tú quieras ayudar, entonces la responsabilidad con uno mismo es saber mantener al wicca en una posición neutral de que si se hace un hechizo se tiene permiso de la persona por la que se va a hacer y no se va a involucrar a nadie para hacerle daño y nadie va a resultar afectado sea indirecta o directamente. ¿Es un wicca un brujo de verdad? La relación entre wicca y magia siempre ha existido. Para el wicca, la magia es una realidad que lo rodea cada día. No es raro encontrar entre los objetos de un wicca un átame o una vara con la que canalizan su energía. Sus actos mágicos los realizan dentro de un círculo para diferenciar el mundo espiritual del mundo material. Tres veces el círculo ha de trazar al hechizo y el ritual finalizado para los espíritus malignos a la gente. Nosotros los brujos manejamos una especie de vida como de guía entonces cuando la gente va a donde un brujo entre comillas va por lo regular a que le resuelvan algo eso es entre comillas mentira porque un brujo no puede resolverle la vida a nadie. Entonces el leer el tarot el hacer hechizos y todo este cuento es un apoyo a la brujería entonces el que haga eso pues si lo hace para bien es wicca y pues es brujo. Ser bruja wicca es muy diferente a lo que la gente usualmente está acostumbrada a ver. Las brujas que nos acompañan en la sociedad o las brujas que la gente está acostumbrada a ver son brujas que utilizan su poder para hacer sortilegios o hechizos en contra de las personas o contra la voluntad de la gente. Nuestro principio wicca es nunca tratar de influir sobre la voluntad de otra persona. Para mí ser brujas son las personas que pueden ver más allá de lo que la gente comúnmente ve y a mí me pasa eso. O sea, antes de meterme a wicca empecé a experimentar cosas como que sabía quién era la gente antes de hablar con la gente o sabía qué pasaba en un sitio sin que me dijeran o por ejemplo el tarot yo lo aprendí a leer sin que nadie me enseñara. Cuando estaba pequeñita unos 13 años se interesó mucho en que tenía como premoniciones que se soñaba y las cosas al otro día pasaban. Entonces una vez nos dijo que le consiguiéramos un tarot yo le conseguí el tarot lo comenzó a leer y le salían cosas todas ciertas a las personas y le hacía el favor luego resultaron unas amigas de ella que estudiaron con ella que estaban en la wicca le dijeron que por qué no se metía eso ella se metió me dijo que era para cosas muy sanas y nosotros la dejamos y tiene total libertad para hacer eso. Pues mío seré éxtasis del espíritu y mía también la alegría de la tierra pues ni le hice el amor sobre todos los seres. Pero si la hija mía es bruja pero es una bruja buena pues bueno que siga en eso que no le haga mal a nadie es una cosa muy buena y a mí me ha beneficiado mucho porque ella me hace unas cositas en el restaurante y yo vendo porque ya las hace realmente. Lucha siempre por ellos no dejéis que nada os aparte os detenga pues mía es la puerta que se abre sobre la tierra de la frutu y mío esa es la copa del vino de la vida y el candero de sí mismo que es el santo vial de la inmortalidad. ser brujo es tener la magia por dentro para poder mimetizar o poder ver más allá de lo que es evidente entonces yo creo que la bruja es una persona que tiene una sensibilidad extrema y que es capaz de tomar casi siempre de las personas o de lo que le rodea las cosas las cosas muy bonitas y las cosas también a veces negativas que no ven la mayoría de la gente. Yo te llamo a ti príncipe del norte yo te llamo a ti estrella del norte tú que siempre estás en mi frente tú que siempre me guías permanece en mí para que nunca tenga temor a fallar ni a caer. Ser brujo no creo yo que consista en ser ritualista en hacer un pentagrama en los tres círculos en hacer un hechizo para que para que no llueva eso no es ser brujo porque entonces tú también puedes ser brujo cuando tú sales de tu casa y si tú puedes ser católico tú siempre haces ese gesto para que te vaya bien y ya estás siendo brujo por eso estás siendo el puente entre la parte espiritual para que te proteja en un mundo material hace más o menos dos semanas hicimos un ritual para una amiga porque ella estaba también siendo entre comillas perseguida sentía muy mal nada nada le salía bien estaba pues muy mal y tenía mucho pesar porque su abuela había muerto hace seis meses entonces empezamos a hacer ritual abrimos el círculo llamamos a los elementos y de pronto empezamos a tener comunicación con los del más allá y fue muy fácil abrir los canales y con la energía de Andrea y la mía pudimos lograr que ella hablara con su abuela simplemente que alguien aparezca como un mago o un brujo pues quizá no es de tanto recibo y es posible entonces que lo quisieran encubrir con algunas cosas que si son de buen recibo y tienen buena prensa hoy como los asuntos de la ecología o de la belleza o de los cantos etc. este círculo ha quedado marcado y este sitio ha quedado consagrado en su honor todo lo que aquí se haga de ahora en adelante se hará en su honor el poder de la brujería huica es muy fuerte por eso debe manejarse con cuidado para no dañar a los demás el círculo ha quedado tú hablas de magia blanca magia negra para mí simplemente son dos extremos son los extremos opuestos de una misma constante que es la magia eso es lo único real para mí una vara mágica o una escoba son los principales elementos de un brujo pero también existen otros misteriosos objetos que los huicas utilizan para sus conjuros y hechizos la vara es con lo que tú canalizas la energía es como no esparcirla simplemente tú apuntas y ahí es el sitio donde está la energía el cáliz es el sitio sagrado del agua entonces donde el agua mejor puede tener su energía compresa en eso el pentáculo es donde todas las cosas como que se bautizan es donde todo se consagra y todo se presenta al dios y a la diosa el átame es también un canalizador de energía pero más potente y más específico en ciertas partes es como para ciertos rituales y el caldero pues es como un símbolo de la brujería es como algo que viene de antepasados y pues es una unión con las brujas que ya no están que están en espíritu y con nosotros el libro de las sombras es el guardián de los secretos en él quedan escritos los nuevos rituales los pensamientos y la descripción de los extraños mundos que se descubren ante un wicker el libro de las sombras es como un diario en el cual los brujos escriben todas sus vivencias también todo lo que aprenden los rituales los hechizos muchas veces se escriben también los sueños se escriben poemas invocaciones es más que todo un diario del brujo se escribe en lápiz porque es un elemento natural usualmente se hace de papel ecológico por lo de natural pero igual no importa igual debe ser al gusto de la persona que lo use como se inician los wickas en su religión un ritual cubierto por la noche y acompañado de la diosa luna crean el escenario para que el candidato se prepare a abrir un nuevo sendero en su camino espiritual obrar mi voluntad por el rito mágico cada vez obrar mi voluntad por el rito mágico cada vez regresaremos con más infinito esotérico y oculto la iniciación en la wicka es un momento importante para el candidato aquí se encontrará con el resultado de una búsqueda que según las leyes debe durar un año y un día durante este tiempo el futuro wicka debe reflexionar e investigar y con la ayuda de sus guías descubrir su lugar dentro de la religión mi investigación no era del todo teórica sino que mi investigación iba más allá de lo práctico entonces es probar con los elementos naturales y probar con la conjunción de energías que te pueden llegar a formar un todo y eso es lo que llamamos wicka no solamente los libros o la literatura el ritual de iniciación es más un compromiso que otra cosa un compromiso con los demás con los miembros del coven con ellos mismos y con el arte que sería la brujería un compromiso de hermetismo en cierto punto hasta cierto punto ya que esto no es una cosa que se pueda divulgar a los cuatro vientos y también un compromiso de respeto ante aquello que se vaya a hacer dentro de la religión respeto a aquello que pueda lograr mediante esta religión vamos a presentarle tres nuevos miembros al gran dios y a la diosa y los vamos a volver wickas entonces en la iniciación se trata es como de conectarlos a ellos con este mundo y enseñarles en una hora no enseñarles sino mostrarles que es un mundo wicka y un mundo wicka se puede resumir en una iniciación porque son invocaciones son aceptaciones de que de que estás entrando una nueva vida y de que por consiguiente la tienes que respetar y y tienes que serle fiel a lo que quieres con agua y sal dibujo el círculo sagrado para expulsar toda entidad que quiera perturbar la paz dentro de este círculo mi señor bendice esta criatura de fuego a tu servicio un primer paso que sería una presentación y purificación de los de los candidatos a ser iniciados una purificación con los cuatro elementos luego una presentación ante el dios y la diosa mi señora bendice esta criatura de sal a tu servicio simboliza la tierra mi señor mi señora os convoco a este lugar sagrado que ha sido preparado para vuestro honor para vuestra exaltación queremos que estén presentes para que puedan ser testigos de la iniciación de tres nuevos candidatos a su servicio esperamos que estos sean de su agrado y que puedan servirles de la misma manera que bulimia y mi mujer esta que está hablando les han servido hasta ahora se le hace un juramento porque igual nosotros tratamos de mantener muy muy para nosotros nuestra religión tratamos de que sea muy muy llevada a nuestra propia vida y no hacia la vida de los demás presento en este círculo a este mortal que hoy se consagra que ha sido amado y protegido por la diosa y el dios toda su vida a través de la gran madre nacen todas las cosas y a ella regresan a su tiempo a través de su caldero sagrado entramos y salimos de este mundo físico hasta que por nuestras acciones ya no debamos regresar a continuar aprendiendo bendito sea luego del juramento se les hace se les unge se puede decir así y se les bautiza como wikans como personas que pueden manejar la magia y por último se les invita a que inician por primera vez que levanten por primera vez su energía y la focalicen para su propio beneficio para su propio desarrollo ya sea el desarrollo de su propio don el desarrollo de sus facultades como seres humanos o como personas psíquicas y físicas por el poder de la tierra y el mar que levanta y y el mar y el mar por ser del láserón en un grupo Noche oscura, luna brillante, este sur oeste norte. Aquí vengo para invocar. Los nuevos huicas han dejado de pertenecer al mundo material. Ahora pertenecen al mundo del señor y la señora y reciben nuevos nombres. Dentro del círculo mágico más bien eres otra persona, más bien a mi concepto. Tienes como la parte pura de ti presentándose ante los dioses. No es la misma persona que anda en la calle. Presento ante los señores del norte a Oberon, que hoy se consagra al servicio del señor y la señora. En español mi nombre es Nika, es la diosa griega de la victoria. Para mí es la victoria sobre Adriana, la niña siempre un poco diferente de Adriana, la niña que quiere y que ve cosas más allá de lo normal y que siempre se sentía relegada porque la gente es muy superficial a veces y no toma en cuenta otros aspectos de la vida. Presento ante los señores del norte a Mirdin, que hoy se consagra como nuevo servidor del señor y la señora. En cuanto a los nombres, puedo decirle que es más bien algo subjetivo. Puede ser por gusto, porque uno se siente ligado al nombre, se identifica con el significado. En mi caso fue más bien como el sentido literal del significado del nombre que me empujó a escogerlo. Digamos que Mirdin significa en sí el rey de los magos. Coven es una palabra de origen inglés que traduce aquelarre, es decir, la reunión de varios brujos para venerar e invocar a sus muces. La misión de los recién iniciados es fundar un nuevo coven o integrarse a uno ya conformado. El coven es la unión de cuatro huicas. Los cuatro huicas son los cuatro elementos representados. Entonces, agua, tierra, fuego y aire. Yo lo definiría como un grupo que convive, que comparte, que es uno solo, hacia un, digamos, un objetivo similar. Desde este momento te consagro como brujo y sacerdote. Este objetivo lo puede fijar el coven como tal o puede ser establecido o preestablecido más bien por, digamos así, el destino que nosotros vamos a cumplir dentro del ciclo natural. El coven es también el grupo que tienes desde que te inicias hasta cuando quieras. Y el coven puede ser abierto, puede ser de cuatro personas hasta veinte personas o puede ser de cuatro, como es el mío, solamente cuatro. Es un coven hermético y aparte, pues, es el compendio de los huicas, compañeros de uno con los que uno hace ritual, con los que uno celebra los sabbats y los espas, pues, que se pueden celebrar con más coven y con el que más intimidad tiene ser huica. Normalmente se reúnen cada festividad, obviamente, los ocho sabbats mayores. Y ya de forma secundaria se reunirían en cada esbat, que es cada luna llena, o cada vez que el coven considere necesario reunirse, ya sea para que se va a dictar alguna enseñanza o que se va a realizar algún ritual especial o algún hechizo. Ahora, ahorita el coven de nosotros está preparando a otros brujos para que abran más covens. La idea de nosotros es de que dentro de seis meses, seis meses, ocho meses, podamos hacer sabbats con mucha más gente de la que hoy la estamos haciendo. Yo pensaba que es pasar para que sea símbolo de la tierra. Los huicas practican sus rituales en mitad del bosque, algunas veces de noche para venerar a la diosa luna y otras de día para agradecer al dios sol. Que esta sal expulse todo lo que es mal. Que esta sal expulse todo lo que es mal. En los rituales siempre deben estar presentes los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Ellos simbolizan el perfecto equilibrio, la unión íntima entre el macrocosmos y el microcosmos, la armonía entre el hombre y su ambiente. De acuerdo con interpretaciones astrológicas, los cuatro elementos conforman la estrella de Salomón, una clave esotérica a la que se le ha dado diversos significados. Los huicas tienen presentes estos cuatro elementos y los consagran antes de dar inicio a sus rituales. Aquí están los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, para que nos acompañe a nosotros. Les damos gracias, gran señor y gran señora, por estar presentes hoy. Por estar aquí con nosotras presenciando este ritual, presenciando la consagración de este círculo en el cual se los honrará y se les venerará. Y cada cosa que se haga dentro de él será su voluntad. Siento bajo mis pies la vibración de mil pasos. Mil sonidos sordos que se pierden en la noche. Son los habitantes invisibles de la tierra que silenciosos me muestran la sabiduría ancestral de su reino. Duendes de la tierra, seguid enseñándome, que atentamente os escucharé. Por ejemplo, la tierra tiene las características de ser un elemento pasivo, un elemento de descanso, de relajación. Un elemento que tiene en sí la energía del nacimiento, la energía del crecimiento también, en parte. Es un elemento cambiante. Es un elemento netamente femenino. Y dragones, acompañados de fuerza y poder, hazme la voluntad de encontrar la verdad en ti. Hazme escrito tu pasado en letras rojas. El fuego, por ejemplo, es un elemento también netamente masculino. Es el elemento que representa la fuerza, que representa la vitalidad, que representa la chispa de vida. Es el elemento primero que cada ser humano empieza a encerrar en sí mismo. Amigas de mis deseos, guardianas de mis sueños, guías de mis caminos, consejeras de mis hechizos, las invito a que canten sus cánticos, a que seamos hoy, en alma, una sola, y traigan consigo buenos vientos. El aire representa las chispas de energía, los momentos de vitalidad máxima en cada ser humano. También representa la voz, representa el sonido, representa un estado mental en el cual en el cual todos los seres humanos podemos escuchar. Esto se le puede llamar como conciencia. Señores elementales del agua, escuchad la invocación de su hija. El agua es un elemento femenino, te relaja, te tranquiliza, te cura, te limpia, pero también cuando este elemento se desencadena puede ocasionar grandes tempestades, grandes trastornos en la vida. Los wiccas llaman sabbats a sus festividades religiosas. Estas celebraciones que se rigen por las estaciones del año son una representación a nivel cosmológico de las creencias en el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Algunos sabbats reciben nombres como lluvia, donde se festeja el solsticio de invierno, hostala, que corresponde al equinoccio de primavera, fiesta, amor y crecimiento, y del tane, que es la fiesta de la fertilidad, celebración de la unión del dios y la diosa. Estas son las festividades mayores, pero existen otras, las festividades menores que los wiccas celebran con más frecuencia. Una de estas es el esbat. El esbat es algo que se hace en luna llena que es para la diosa, es un encargo, entonces, se invoca a la diosa y por medio de ella se hace como un cántico, es como una alabanza a ella. En el ritual lo que sí se tiene muy claro del esbat es que se invoca a la diosa, la gran sacerdotisa en ese momento del coven que se escoja por qué, por lo regular los esbat se hacen con muchos coven. En este caso lo vamos a hacer tres de mi coven y dos de otro coven. Entonces, yo voy a ser la que soy encargada de recibir a la diosa, entonces digo lo que ella quiere decirnos y después le ofrecemos lo que queremos y ella nos da también lo que queremos. Primero se hace un cántico de la runa de las brujas que es algo que se hace con todos, es como una canción repetitiva, como un mantra y todos lo repetimos hasta que yo tenga la necesidad de expresar lo que se quiere, lo que quiere la diosa decirnos. Yo consagro esta vela como símbolo del pie. Te la ofrezco a ti, Señor. Danos tus emociones, toca nuestros corazones con tus sentimientos líquidos, convierte el agua de nuestro cuerpo en energía. Deja que nos unamos a vos en un canto eterno de alabanza y sabiduría. Enséñanos tu libertad y nosotros compartiremos la nuestra. En la tierra se proporciona sabiduría al Espíritu eterno. Amén... ¡Yanda! ¡Adén! ¡Yanda! 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 Escucha mi petición Que como está escrito en la tierra Sea en los cielos Que como está decretado en los cielos Se haga en la tierra Como es abajo Es arriba Y como es arriba es abajo Yo abro este círculo para cerrar El vínculo, el puente Entre el mundo material y el mundo espiritual Este sitio queda consagrado Nada ni nadie lo podrá perturbar ¿Qué encuentran los jóvenes en la wicca? ¿Qué los cautiva o qué aspecto de ella Además de su magia Los anima para ingresar a este mundo de brujos? Pronto porque tenemos mente más abierta Más disposición Igual cualquier persona puede ser wicca Siempre y cuando esté abierto a aceptar conceptos Esté abierto y de acuerdo Los jóvenes queremos estar como en permanente creatividad Y en permanente movimiento de la imaginación Y wicca nos permite eso Y wicca nos permite creer en nosotros mismos Que su unión sea símbolo Que su unión sea símbolo De todos los espíritus que no deben estar acá Yo consagro esta agua como símbolo de protección Que su unión sea símbolo de todos los espíritus que no deben estar acá Los jóvenes tienen más problemas Tienen más conflicto personal Y wicca también te da mucha sabiduría Te da mucho autocontrol Cuando nosotros hacemos un hechizo Para un propósito Cualquiera que sea Estamos metiendo de nuestra imaginación Estamos creyendo en algo que nosotros nos inventamos La wicca además Yo creo que está impresa en muchas de las maneras de ser Y de las maneras de vivir de la gente Sino que la gente no lo toma en serio Entonces, por ejemplo Que la ley del eterno retorno O cualquier tipo No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti Son principios que generalmente siempre han sido aplicados Y que la wicca lo recogió Pero acaso es el placer de crear la verdadera razón de pertenencia a la wicca ¿Qué tan comprometidos se encuentran estos jóvenes con su religión? Para mí la wicca es una forma de vida Yo creo que la wicca se adaptó a mí Y yo no me tuve que adaptar a ella Porque toda la vida he propugnado esos principios que la wicca trae para ti Francamente yo estaría casi seguro Que eso se llevaría a cabo durante toda mi vida Porque es muy abierto Es algo que no tiene un principio preestablecido Ni tampoco tiene un final Eso puede llevarse durante miles y miles de años Y ni siquiera va a ir por la mitad Eso depende únicamente de nosotros Es decir, que si yo lo sigo dos años Puede que me haya servido para muy poco Pero en realidad es muy elemental Lo que yo pueda aprender en un par de meses Un par de años Yo creo que la mejor manera de saber si esto funciona o no Es llevándolo durante mucho tiempo Y que mejor tiempo que nuestra vida completa Ese hecho de que yo quiero estar Es con una naturaleza Que a mí me agrada estar en el pasto Sentirlo, tocarlo Ver los pajaritos Todo ese cuento Y ver que la Wicca cree en todo esto Cree que todo esto tiene vida Que todo esto siente De que los árboles De que la luna, el sol Todo como que se siente mucho conmigo Entonces, de ahí Creo de que nace esto La Wicca Como su ley principal O su ley de dice Haz lo que quieras mientras no dañes a nadie Es algo que Todo ser humano debería tener en cuenta Todo ser humano es libre de hacer lo que quiera Mientras no le haga daño a nadie Mientras no se esté haciendo daño a sí mismo Este mundo estaría muy bien Si todas las personas Que lo habitan Supieran esto Estuvieran conscientes de esto Y practicaran esto Es una ley muy sencilla Muy simple Pero muy importante Para la vida de todas las personas Ahora todo puesto en orden Solo me queda esperar No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.